Puso la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa y con la atención de ustedes, compañeras y compañeros, este ejercicio realmente es sano. Yo quisiera empezar preguntándole, señor secretario, ¿cuál es el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el desvío de recursos públicos en el proceso electoral del año 2018, donde se define la presidencia de la República? Y quiero preguntarle luego, luego, porque luego se distraen y ya no pone atención, no me contestaría. Yo le diría que la esencia de nuestro sistema político electoral deviene del mandato constitucional que prohíbe el desvío de recursos públicos con fines político-electorales. No obstante, en el proceso electoral que vivimos en diversas entidades del país, se prenden las alarmas por los avances de nuestra democracia, porque se ve involucrada en el uso de recursos públicos para la compra de votos. Un caso particular del Estado de México dejó dos importantes lecciones. Por un lado, la necesidad de fortalecer los recursos de la FEPADE para la prevención de delitos electorales y evidenció la práctica gubernamental de la compra de votos con recursos públicos, particularmente con el uso indebido de programas sociales. Y hay datos de la Auditoría Superior de la Federación, que de los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del presidente Peña Nieto, solamente entre los 22 que son PRIistas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones de pesos. Estos recursos públicos, de acuerdo con las denuncias, están ahí acreditados por la Auditoría Superior de la Federación, que bárbaros, y que serían recursos para el Grupo Parlamentario del PRD suficientes para reconstruir las escuelas públicas que resultan dañadas y buena parte de las viviendas de los compañeros de los estados de Oaxaca y de Chiapas. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que establecer los candados para evitar que el gasto federal nuevamente se utilice para fines ilícitos. Observamos que los recursos que ya se están distribuyendo en Chiapas y Oaxaca, a través de tarjetas para adquisición de materiales para vivienda, pueden convertirse en la segunda versión del caso Monex. Ahí sí llama la atención esto y tendremos que blindar. Todos los partidos han insistido en esta parte y queremos, en ese sentido, puntualizar esto. Y luego, otro cuestionamiento que yo le hago, que tiene que ver con el papel que desempeñó la Secretaría de Hacienda con los instrumentos de fiscalización e inteligencia financiera que tiene a su disposición, no haya identificado con oportunidad el desvío de recursos de estos exgobernadores que hoy enfrentan procesos penales y que ahora lo que estaría obligada a la Secretaría es a convertirse en coadyuvante del Ministerio Público para finjar responsabilidades y que no vayan a salir absueltos como a veces sucede. Y por otro lado, ahorita que lo oí hablar de la política anticíclica y la forma como se ha estado enfrentando el manejo de deuda, usted propuso para 2016 o de 2015 el presupuesto base cero con las medidas para evitar el gasto innecesario en programas sociales. Pero luego resulta que a la hora de informar, cuando menos en mayo, se habló de un sobre ejercicio de 379 mil 942 mil millones de pesos. Esto preocupa y se requiere una aclaración, pues porque vamos haciendo el presupuesto pequeño para gastar en cosas necesarias y resulta que gastamos más, pero gastamos más en los rubros de administración del gobierno federal. Entonces, esa es una preocupación que sí creo que se requiere informar o aclarar con precisión, porque pudiera aparecer, por un lado, una burla al Congreso que se pide un monto, se ejerce otro y, sobre todo, se recortan el dinero en gasto social. Yo estoy trabajando en el movimiento de relaciones sociales y hemos visto cómo se recortó el recurso en agricultura, en Cedesol, en la reforma agraria o en la CEDATU, de tal manera que estos recortes han limitado mucho la respuesta de a los que más van dirigidos los subsidios en este momento del gasto social. Por eso, también valdría la pena saber dónde quedó el dinero de mayor endeudamiento y que esto nos propicie la certeza de cómo nuestra deuda baja si gastamos más en los ramos administrativos. Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor senador. Por favor, señor secretario. Muchas gracias, señor senador. Reiterar lo que ha sido una instrucción que el presidente Peña Nieto ha mantenido a lo largo de toda su administración, que es un compromiso absoluto para evitar que los de los programas sociales se utilicen desde el punto de vista electoral. Hemos venido depurando la norma y la práctica, hemos venido desplegando contadores sociales, le hemos venido dando cada vez más publicidad y difusión a quiénes son los padrones, cuáles son sus derechos y al hecho de que no se le puede condicionar a nadie un programa social a cambio de compromiso ninguno. El año que entra, habrán de suspenderse las altas y las bajas en los programas durante el periodo de las campañas. El año que entra, habrán de suspenderse también eventos masivos, reuniones y asambleas en el mismo periodo. De igual forma, desde principios de año, habrán de publicarse los calendarios de entrega para que se tenga plena certeza de cuándo y dónde tendrán lugar los espacios de entrega de recursos de los programas sociales. Habrá una prohibición expresa para que durante las campañas no pueda crearse ningún programa social nuevo y habrá la obligación además de publicar las listas y los padrones de todos los beneficiarios ubicándolos con precisión. Cabe señalar que en la gestión de estos programas durante el 2016 fue la menos observada en todos los procesos electorales. Aquí viene a cuenta el hacer una aclaración importante de lo que está pasando en Oaxaca y Chiapas al amparo de la entrega de tarjetas. No solamente se están entregando las tarjetas, sino que se estaban carizando. Habría habido la alternativa de entregar un monedero electrónico sin que necesariamente mediara por un proceso de identificación puntual de cada beneficiario. Atrás hoy de cada tarjeta de las que se están entregando en Oaxaca y en Chiapas medio un proceso de apertura de cuenta de cada beneficiario en Bansefi que implica que estamos obligados a identificar a cada uno de ellos con precisión y a estar ciertos de quién es el que está recibiendo la tarjeta porque le estamos abriendo una cuenta de ahorro a la que puede acceder a través de la tarjeta. La tarjeta sale con nombre y sale con folio, de tal suerte que podemos verificar al momento de la entrega que el beneficiario es quien fue censado y que los daños corresponden al folio que se identificó al pie en la ubicación física de cada una de las viviendas. Ello permite una operación transparente, ello permite cumplir con la exigencia de que los recursos se pongan directamente en manos de los beneficiarios, ello los empodera a que sean parte del ejercicio de reconstrucción, involucrándolos en las definiciones que tienen que ver con el restablecimiento de las condiciones materiales de su propio hogar, participando de forma decisiva en cada una de las decisiones. Mucho hemos avanzado en materia de transparencia y de fiscalización. Hemos hecho un esfuerzo relevante con el apoyo del Congreso por permitir una mayor participación de las instancias fiscalizadoras en todos los niveles de gobierno. Hemos pasado de un ejercicio de fiscalización en donde lo único que se verificaba era que el recurso se hubiera ejercido a un ejercicio de fiscalización que permite a las instancias fiscalizadoras hacer recomendaciones respecto a los programas para su mejora, que no está sujeta ya al límite de la anualidad, que se puede empezar el ejercicio de fiscalización en tiempo real y no año pasado, que una vez terminado el ciclo presupuestal se puede seguir revisando, no circunscribiéndose a la definitividad que tenía el año previo a las reformas. Y es justamente esta modificación, este cambio en las instancias de fiscalización las que nos han permitido detectar los desvíos cuando se dan y la que ha permitido que la Secretaría de Hacienda, coadyuvando como está obligada a hacerla, aporte los elementos necesarios una vez detonadas las investigaciones. Hoy tenemos una arquitectura en donde los poderes cooperamos también en la fiscalización. Se rinden cuentas, se rinden cuentas en los diferentes niveles de gobierno el ciudadano participa jugando un papel también de coadyuvancia en la fiscalización de los recursos, lo hacemos en términos reales, lo hacemos no solamente circunscribiéndonos a ver si se gastó el dinero, sino si se alcanzaban los objetivos, los objetivos que de él se desprendían. Yo no elaboré el presupuesto base 0, se elaboró antes de mi llegada a la Secretaría y con cargo a ello puedo señalar que fue un buen ejercicio, un ejercicio creativo, un ejercicio bien elaborado, un ejercicio que permitió, frente a la dificultad de mantener el gasto público, hacerlo de forma tal que pudiéramos focalizar los apoyos, que pudiéramos potencializarlos con otros instrumentos y que pudiéramos hacer frente a un recorte sin que los mexicanos que se beneficiaban del acompañamiento del gobierno en su esfuerzo cotidiano recibieran menos de lo que estaban recibiendo previo al ejercicio de presupuesto base 0. Termino para no abusar del tiempo. No hay un solo peso que se ejerce en la Secretaría que no esté expresamente mandatado en ley. Hay circunstancias que durante el año implican ajustes en el presupuesto y cada uno de esos ajustes está también mandatado y circunscrito a lo que la ley nos permite. En el caso de los sobre ejercicios, son dos elementos los que explican en su gran mayoría el gasto que se ha hecho por arriba del presupuestado y en los dos casos se mandató en ley. El primero de ellos, cuando el gobierno ha recibido remanentes de operación del Banco de México. Ello explica prácticamente en su integridad el sobre ejercicio que se dio tanto en el 2016 como el que habrá que darse en el 2017. Y ese recurso se usó en todo caso para el fortalecimiento de nuestro balance público. Y el otro caso de subejercicio fue el que nos mandató el Congreso que nos dijo que acompañáramos con un peso de apoyo a Pemex y a CFE por cada peso que redujeran su carga y su pasivo pensionario. Eso en los dos casos implicó por mandato del Congreso y dentro del Ministerio de Ley que se ejercieran al final del año recursos mayores a los presupuestados pero en todos los casos conforme a las hipótesis que la ley preveía. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias.